En la disco, 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 disco En la discoteca, quiero amanecer bailando en la mesa, con cuatro o cinco, mujer. En la discoteca, quiero amanecer bailando en la mesa, con cuatro o cinco, mujer. Por eso, mueve la cabeza, mueve la cintura, mami. Mueve ti, mueve la cabeza, mueve la cintura, mami. Agacha a ti, mueve la cabeza, mueve la cintura, mami. Mueve ti, mueve la cabeza, mueve la cintura, mami. Agacha a ti. Voy a la historia, mira ya mi coche, baila a buscar a todas esta noche. No quiero escucharme a ningún reproche, si tus padres no quieren, entonces capaz que. Quiero amanecer en la discoteca, tomando rumba y darte cerveza. Porque en la noche ya se la piensa, no quiero bailar en la tristeza. Yo quisiera invitar a esa nena un trago de vodka con cranberry, pero ella no está por mí, ella está por su blackberry. Yo quisiera invitar a esa nena un trago de vodka con cranberry, pero ella no está por mí, ella está por su blackberry. No quiere tomar, no quiere charlar, tiene paladitos, pero esa nena no quiere bailar. No le importa a nadie, ella está pendiente, solo una cosa, a su celular. Me dice que no, yo le digo sí, si ella sabe lo que quiero y ella solo me quiere ignorar. No le importa a nadie, ella está pendiente, solo una cosa, a su celular. Cuando vuelva encima, es él y suena. La invito a bailar y no llega un jack. Cuando vuelva encima, es él y suena. La invito a bailar y no llega un jack. Me chonca, me chonca, porque la data lo conquiste, todo lo trago en la roca. Fía como hielo, sabes que quiero hacerlo, pero ese celular es tuyo y a yo le tengo celo. Mi chica bonita, otra lista cortita, linda señorita, aquí está la bolita. Ya tengo un trato, vámonos un rato, y te entretengo con otro aparato. Tus ojos no me hacen más por estar queriendo el cel, demasiado cruel, yo quiero tu piel. Tanto castigo tuyo no llega a su fin, pero si eso a ti te gusta, yo te doy mi ping. Grande, desde la noche, a la tarde, tomate mi cabeza, que haga lo que sabe. Y me mandas un mensaje, de eso que está para que no se rejue en mi cuarto, y trazo con la llave. Me falta el aire sin ti, no quiero vivir así. Porfa, quédate junto a mí. Me falta el aire sin ti, no quiero vivir así. Porfa, quédate junto a mí. Aquí. Aquí. Porfa, quédate junto a mí. Bongo. Aquí. Cali conmix. Aquí. K4G. Jimmy Bacuay otra vez. Es que tengo miedo de perderte, tengo miedo a quedarme sin ti. Y es que tengo miedo de perderte, tengo miedo a quedarme sin ti. Es que yo tengo un gran temor que me atormente el corazón, porque yo tengo mucho miedo que te vayas y me dejes aquí solo y sin tu amor. Te pido, quédate a mi lado, no sé si pido demasiado, rendido, vengo ante tus pies, arrepentido y enamorado. Y hoy te digo, perdóname, que yo te quiero. Perdóname. Ay, yo te amo. Si otro error no vuelvo a cometer. Ay, mi amor. Perdóname. Te necesito. Perdóname. Quédate junto a mí. Con la suerte de mi corazón. Tendé, dame un trago. Te quiero bailar y hacerle trago. Sufre una desilusión. Hoy tomo una decisión. Con la tendré mi corazón. Las mujeres son malas. Algunas son malas. Hoy vienes en la casa y hoy no hay bien ni la paga. Mejor que no vuelva, yo no le espero. No quiero seguir vacilando, son pero. Tendé, dame mi culpa de Broom. DJ, no me paga la luna. Quédate junto a mí y para siempre. Hoy olvidando que me sigue. Tú, aspa o control. Allí son las cosas del amor. Mientras más uno se pueda mejor. Oye, que cuando le pasas a los freaks. Por eso me voy pa' tabar. Tendé, dame un trago. Quédate junto a mí. Mejor a ti, nada. 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 Dice, ¿cómo daría yo? Por tener solo un momento. Un poquitito de tiempo. Y que te banque el reloj. Llevarte corazón. Un lugar, solos los dos. Si supieras mi intención. Oye. Puede que sea egoísta. Pero no tengo prisa. Yo sé que hoy es el día. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. A ti, si acabe el sol. Con respiración. Tengo una decisión, baby. Oye, dame un besito. Que me lleve al infinito. Mírarte a los ojitos. Despacito, despacito. Dame un besito. Que me lleve al infinito. Mírarte a los ojitos. No, 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 no. ¿Cómo daría yo? Por tener solo un momento. Un poquitito de tiempo. Y que te banque el reloj. Llevarte corazón. Un lugar, solos los dos. Si supieras mi intención. ¡Viva! Puede que sea egoísta. Pero no tengo prisa. Sé que hoy es el día. No, 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 pará, pará. Antes que acabe el sol. Como respiración. Tengo una decisión. No, 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 no. Dame un besito. Que me lleve al infinito. Mírarte a los ojitos. Despacito, despacito. Dame un besito. Que me lleve al infinito. Mírarte a los ojitos. No, no, no. 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 Un saqueo, une, une, une. Dime baila ahí. Ahí, ahí. Como me gusta en mí. Ahí, así. Ahí, ahí. Si me creo. Ahí, ahí, ahí. Como me gusta en mí. Ahí, así. Ahí, ahí. Si me creo. Come with me tonight. Si no te comprometes Déjala meterle en calles Es que tú le metes Está vacilando, ma Dime cómo se siente Buena música Que la voz es una regencia El play está cool Full, full, llena de gente Y nosotros billetes Hanguando como precios Buena música, amigo, vente Volpeate pa' que me bailes de frente Ahí, ahí, ahí Que me gusta un mío Ahí, así Ahí, ahí Si me veo Ahí, ahí, ahí Que me gusta un mío Ahí, así Ahí, ahí Y tú me gusta un mío No, 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 no No, 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 no Yo no, 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 no No, 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 no Que traigan la botella Que traigan la botella Llegan los superestrellas Llegan los superestrellas Mira la eh, 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 ya Mira la eh, 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 ya Cuántas mujeres, baby, eh, eh, ya Cuántas mujeres, baby, eh, eh, ya Yo sigo metiendo de mambo We in the club brillando Te damos todo el mundo gozando Me gusta la mujer enviando Te gusta mentir a él Mi aceite es un suave Mi gata que lo ven a saber Soy un estrell en la calle Que yo tomo bresa Trae un beijo y cerveza Que yo vine con el fuerte La gente va a sorprenda Que traigan la botella Eh, 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 ya Que traigan la botella Eh, 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 ya Toma la disco Eh, 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 ya Toma la disco Toma la disco Toma la disco Nosotros somos del caribe, ¿oíste, loco? ¡Ah! ¡Máquitos! ¡Sí! ¡Muy verdad! Reconoce un hito Cuando lo oyes No digas que no te lo dijimos Tú eres una obra de arte Tu boca es la boquita más bella Somos la mirada de un ángel De un ángel Tú eres una cosita bonita Que no es fácil enamorarme Tienes una bella carita De ángel Tu angelito soy yo Tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios Tu angelito soy yo Tu amor bendito Cariñosito Yo soy un ángel Tu angelito 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 en tu presencia Ah, ah Yo no sé si a mí me abrazó tu inocencia Ah, ah Lo que sé es que tú no tienes competencia Ah, ah Por eso es que yo te espero con paciencia Ah, ah Cuando recuerdo tus ojos bonitos Yo lo imagino y no sacas el agendito Por eso es que si te adiós le suplico Que digas que sí, si aún así te invito Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Tu angelito soy yo Tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios Tu angelito soy yo Tu amor bendito Cariñosito Tu angelito soy yo Yo muévela Dale muévela Acelera Muévela 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 Si no bailas Píngala Si no bailas Sácala Yo muévela Dale muévela Acelera Muévela 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 Si no bailas Píngala Si no bailas Sácala ¿Y cómo ves? Pa' fuera Pa' la calle Pa' fuera Pa' la calle Pa' fuera Pa' la calle Pa' hasta que te desmayes Pa' fuera Pa' la calle Pa' fuera Pa' la calle Pa' fuera Pa' la calle Pa' para hasta que te desmayes Viste mami Pa' mandarnos un shot Pa' que las cosas se pongan más cal Tu lo que quieres Es que te agarres por el pelo Que te muerda Y te toque el esposo Díme mami Pa' mandarnos un shot Pa' que las cosas se pongan más cal Tu lo que quieres Es que te agarres por el pelo Que te muerda Y te toque el esposo Dímela ¿Qué hay? Sé que estás en Pa' la calle Ay, ay, yo, no, no pa' Si vengo cuando al baile Tú me tienes bien, por eso es que me voy a la calle Vamos que te desmayes Con nena Y la pena Quiero en airpina Pa' la mina Ya no caigo en tu mentira, no te vuelvo a creer Sigue por culo mamita, yo no nací ayer Ya no caigo en tu mentira, no te vuelvo a creer Sigue por culo mamita, yo no nací ayer Mami se lo juro pero fuera de eso no llora A todo punto que la vida me quería quitar Yo no creía que tú me pudieras engañar Y por la calle fue que yo me tuve que esperar A mí no me engañe, a mí dime la verdad Andame a mentirle a la vieja de tu madre A mí no me engañe, a mí dime la verdad Andame a mentirle a la vieja de tu madre